¡Suscríbete al canal! Vender las botellas, remojar poroto, frustrar la razón Mira, yo saqué miles de fotos Pero yo conservé algunas Y yo me quedé con algunas cosas que eran más de una máquina mía particular Que son las fotos que circulan hoy día por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rafael, mi relación con él Yo me conocí con él en la Palomita Blanca Pero después nos hicimos muy amigos Muy amigos Y nosotros convivimos en forma muy estrecha ¿Cómo te voy a decir? No sé, nosotros somos muy íntimos uno del otro ¿Cómo se llamaba el esclavo ese que tenía? Él se autotituló de sanguchero La historia con el negro fue que el negro era militante Supimos que mataron a Jorge Miller y a la Carmen Bueno Ahora está fea la va este hombre No sé en qué momento me va a llegar Y de ahí yo después me fui para Brasil La última noticia que yo tuve el negro fue en Venezuela Y entonces me metía a producción de accidente Primero tenía dos secretarias Dictando todo el día Carta, carta para las fuerzas armadas Carta para allá, carta para acá Por ahí a funcionar esas 50 personas que estaban dispuestas ¿Sabes qué? Tengo un reclamo con vos, maniquita Reclama Con vos y con hermanas Maricona de mierda Me consigue a mi hermana por internet Y me trajeron para acá ¿Para te vas a pedir una carpa? Bueno, oye, huevón Estaba mucho mejor en Colombia ¿Recibí lo que estoy diciendo? No, no estaba bien en Colombia ¿Cómo que no estaba bien? ¿Cómo que no estaba bien negro? Tenía puta, tenía, tenía droga Tenía de todo, de todo, de todo, de todo, señorito De todo, de todo Llego acá, llego acá ¿A qué? ¿A cagarme la red? No, ya ¿Queriste de vuelta? ¿Ya no es lo mismo? ¿Queriste de vuelta? Ya no es lo mismo Pero no estoy reclamando Sí, pues, te estoy reclamando ¿Por qué me rejeron para acá? Ya, ¿Queriste de vuelta? Te mandamos al tiro No reclamo, es de puro riesgo De ser un mañoso mierda El negro siempre Me ha tratado de pijes, de momios Me ha hecho todo tipo de huevas, siempre Pero el negro es un gallo muy bueno O sea, independiente de todo lo que puedas ver De su aspecto, de todo Es una persona, pero de alma, purísima Un gallo muy bueno Tal vez si hubiera sido un poco menos bueno Le habría ido mejor en la vida Agradecimientos a la parte de todos piezas Estábamos a la parte de todos Es principal Un gallo muy bueno Estábamos a la parte de costado Con la parte De montaje Simple position Estábamos a tener Gracias.